¡Hola, hola! Hoy voy a preparar una deliciosa y fácil sopa de lentejas. Espero les guste y estos son los ingredientes. 12 onzas, 340 gramos de lentejas, un litro de caldo de vegetales, tres salchichas, dos papas, una zanahoria, media cebolla, un trozo de apio, una taza de salsa de tomate, queso parmesano, un tercio de taza de vino tinto, dos hojitas de laurel, un diente de ajo, pimienta, sazonador de pollo, perejil seco, hojuelas de chile seco y sal al gusto. Ahora vamos a la receta. Es muy importante limpiar muy bien las lentejas antes de lavarlas. Yo he llegado a encontrar piedras pequeñitas o terroncitos, así es que me gusta limpiarlas muy bien. Luego las lavo y las dejo remojando en agua por unos minutos. Para esta receta la cebolla no la tengo que picar demasiado fina. Yo lo hago de esta manera. El apio lo voy a cortar en cuadros pequeños. Le quito la parte gruesa y comienzo a picarlo. Ya pelé las papas y tengo un bowl listo con agua. Ya saben, ahí las voy colocando para que no se oxiden y aparte también para eliminar el exceso de almidón. Las voy a picar en cuadritos. Ahorita les muestro de qué tamaño. No tienen que ser ni muy grandes ni muy pequeños. Es más o menos así. Me encanta esta sopa porque aparte de que es muy rica, igual también es muy saludable. La lenteja contiene muchas vitaminas como hierro, potasio, cobre, fósforo, zinc y más. Y aparte los vegetales. Y pues es fácil de preparar. La zanahoria la pico de esta manera. La salchicha ya ven que tiene una envoltura que luce como plástico y pues que en realidad está hecha de los intestinos de res o cerdo. Bueno, a mí me gusta retirarla y lo hago con mucho cuidado. Siempre que hago asado o cualquier otro guiso, nunca le dejo esa parte. Siempre me gusta quitarla completamente. Voy a picarla, la parto por la mitad y luego la pico de esta manera. Solo es un diente de ajo y en esta ocasión lo voy a agregar junto con la cebolla. Aquí lo exprimo. Agrego un poco de aceite de oliva y le voy a dar un tiempito para que se caliente un poco. Lo primero que agrego es la cebolla y recuerden que ya le exprimí el ajo. Así es que nada más le voy a dar un minutito. Es solo hasta que comience a tornarse transparente. Pasado este tiempo, ya es el momento de agregar las hojitas de laurel, el apio, zanahoria y las hojuelas de chile seco. Lo voy a revolver por un par de minutos sin cubrirlo, igual a temperatura media. Ya es el momento de agregar la salchicha. Yo le doy un par de minutos para que suelte toda la grasita. La voy a revolver, la voy a cubrir y la voy a dejar a fuego medio, como les dije, por un par de minutos. Ya le di el tiempo a la salchicha, como les dije. Solo dos minutitos. Ya están en su punto. Es el momento de agregar la salsa de tomate. Esta sopa queda, de veras, queda súper, súper rica. La revuelvo muy bien. Y también, en este momento, voy a agregar el tercio de taza de vino tinto. Esto le da muy, muy buen sabor a la sopa. Y claro que es opcional, pero a mí me encanta el sabor que le da. Lo mezclo y le voy a dar un minutito para que evapore. Ya evaporó completamente el vino tinto. Ya es el momento de agregar el caldo, pero antes agrego también el perejil seco. Yo voy a agregar este litro de caldo de vegetales. Y voy a ver si necesita más. En caso de necesitar, agrego un poco más. Después del caldo de vegetales, es el momento de agregar las lentejas que ya están bien lavaditas y escurridas. Las agrego, las voy a revolver y las voy a dejar cocinando a fuego medio y tapadas. Hasta que les falte muy, muy poquito para quedar completamente cocinadas. Sí agregué un poquito más de caldo, pero fue solo un poco más. En este momento no agrego ningún condimento. Lo único que agregué fue perejil seco, pero voy a condimentar hasta el final. Ya está a punto de quedar cocinado. Recuerden que la lenteja no es como el frijol. Se cocina muy, muy rapidito. Agregó el sazonador de pollo, la sal y pimienta. Lo voy a mezclar un poquito. Por esta razón, agrego antes la zanahoria y también la salchicha, porque se cocina muy, muy rapidito. Al final agrego la papa y la voy a dejar por unos minutos hasta que esté blandita y ya va a quedar listo para servirse. No saben, esto huele exquisito, huele delicioso. Lo voy a cubrir y lo voy a dejar solo hasta que la papa esté listo y ya lo sirvo. Y es así como queda esta deliciosa sopa de lentejas. Como ven, súper, súper fácil de preparar. Espero les haya gustado. Y si es así, no olviden suscribirse, dar dedito arriba, pero sobre todo dejar su comentario para seguir subiendo más recetas. Muchísimas gracias por ver mi video y hasta pronto. Bye, bye.